Este fin de semana en la unidad R González, localizada al sur de la ciudad de Saltillo, se llevó a cabo el encuentro de la jornada número 4 correspondiente al calendario del torneo intermedia PDA. Esta liga, muy conocida en la ciudad, integra a más de 30 equipos que juegan cada domingo. En esta ocasión, el plantel de poros minos, al mando del profesor Gerardo Martínez, viene en el cuarto puesto de la tabla a enfrentar a Depredadores, que se desempeña en el segundo sitio. El encuentro concluyó temprano con un marcador empatado a cero, por lo que los equipos se despreocupan de perder su lugar en la tabla. La próxima semana, juegos desde las 8 de la mañana, tendrán cita en la categoría intermedia en el R González. Para RSG Deportes, Juan Sánchez.